Muy buenas a todos, yo soy Tecnomad y hoy es un día muy importante para la fotografía, podríamos decir que prácticamente un hecho histórico, y es que Nikon ha anunciado sus primeras cámaras full frame sin espejo, las Nikon Z6 y Z7. Hoy, 23 de agosto, Nikon ha anunciado sus primeras cámaras de formato completo full frame sin espejo, la Nikon Z6 y la Nikon Z7, ambas con una nueva montura de Nikon recién estrenada, la montura Z. La montura que vemos en esta nueva bayoneta de estos sensores full frame de la Nikon Z6 y la Nikon Z7 es más grande que la montura de Nikon F. Esto quiere decir que aunque las dos monturas se utilicen para sensores full frame, la nueva montura Z, al ser más grande, va a dejar pasar mayor luz. Ahora se van a poder construir objetivos con aperturas más grandes. Para la montura F, la luminosidad máxima estaría en apertura de 1.4 y ahora se van a poder incluir objetivos con aperturas de 0,95. Sobre todo después de los dos últimos años era inminente que Nikon lanzara una nueva serie de cámaras profesionales full frame sin espejo. Se ha hablado ya a largo y tendido de la fuga de fotógrafos profesionales de Canon y Nikon a cámaras sin espejo de Sony. Ya no solo porque las cámaras Sony tengan grandes prestaciones, sino porque al ser cámara sin espejo esto ya tiene una serie de implicaciones bastante importantes. Yo personalmente estoy convencido de que las cámaras sin espejo son el futuro, pero aún a día de hoy las cámaras con espejo tienen una serie de ventajas sobre las cámaras sin espejo. Entre otras, por ejemplo, la autonomía de las cámaras con espejo tienen una autonomía mucho mayor que las cámaras mirrorless. Y otra, por ejemplo, el sistema de enfoque de las cámaras con espejo funciona bastante mejor que el de las cámaras sin espejo en según qué situaciones. Bueno, vamos ya al meollo con las especificaciones de estas Nikon Z6 y Z7. Como hemos dicho, ambas son full frame e incorporan la nueva montura tipo Z de Nikon. La principal diferencia de estas cámaras va a radicar en la resolución del sensor. La Z6 tiene 24,5 megapíxeles y la Z7 tiene 45,7. Es normal, por tanto, que la Nikon Z6 soporte una sensibilidad ISO algo mayor. Tenemos un rango de ISO desde los 100 hasta los 51.200 y en la Nikon Z7 tenemos un rango desde los 64 hasta los 25.600. Hasta ahí la verdad que podríamos pensar que la Nikon Z7 recuerda un poco a la Nikon D850, pero sin espejo. Otra diferencia entre estas cámaras, entre la Nikon Z6 y la Nikon Z7, es que en esta última, la de 45,7 megapíxeles, se ha prescindido del paso de filtro bajo. Ya hemos visto como otros fabricantes han prescindido de este filtro de paso bajo y lo que nos permite esto es tener una mayor nitidez y resolución que en cámaras que sí que incorporan este filtro. Una diferencia muy importante de estas cámaras sin espejo a la Reflex de Nikon es que se ha incorporado un estabilizador de 5 ejes en el sensor. Según ha informado Nikon es un estabilizador de hasta 5 pasos. Si hablamos del sistema de enfoque tenemos bastantes diferencias con respecto a otras cámaras con espejo de Nikon. Nikon ha incluido 273 puntos de enfoque en la Nikon Z6 y 493 en la Nikon Z7. Bastantes más que por ejemplo la Nikon D850 que tiene solamente 153 puntos de enfoque pero sí que tenemos que aclarar que los sistemas de enfoque de las cámaras con espejo y los sistemas de enfoque de las cámaras sin espejo son distintos. En la Reflex tenemos un sensor exclusivamente dedicado al enfoque mientras que en las cámaras sin espejo es un sistema híbrido. Tenemos los puntos de enfoque integrados en el propio sensor. También respecto al sistema de enfoque de estas nuevas cámaras Nikon sin espejo se ha incluido la detección de rostros y el seguimiento de cuerpos. Tendremos que ver cómo funciona este sistema de enfoque en la realidad pero yo de todas formas sí que me hubiera gustado ver y esperaba que se incluyera la detección de ojos como tenemos en las cámaras sin espejo de Sony. Otra implicación de prescindir del espejo en estas nuevas cámaras Nikon es que ahora tenemos la toma silenciosa y cuando digo silenciosa me refiero a completamente silenciosa no como estamos acostumbrados en otras cámaras reflex de Nikon ya que en estas nuevas cámaras sin espejo vamos a prescindir del obturador mecánico para hacer fotografías en esta toma silenciosa. Simplemente para capturar imágenes se apagará el sensor. Lo que sí que habrá que comprobar también será el rendimiento de esta toma silenciosa con la obturación mecánica habitual. Que por cierto la velocidad máxima de obturación es la misma para la toma silenciosa que para el obturador mecánico de una fracción de 1 partido de 8000. Respecto a la ráfaga de fotografías era de esperar que la Nikon Z6 tuviera una ráfaga mayor debido a que los archivos tienen menor resolución tenemos una ráfaga de fotografías de 12 en la Nikon Z6 y de 9 en la Nikon Z7. Si hablamos de vídeo también tenemos características muy interesantes que Nikon ha incluido en sus nuevas cámaras sin espejo. La Nikon Z6 y Z7 son capaces de grabar en 4K a un máximo de 30 fotogramas por segundo. El Full HD tiene unos fotogramas máximos de 120. Estas cámaras utilizan todo el sensor para grabar vídeo pero también lo pueden hacer en el modo DX que sería un modo APS-C que recuerda bastante al modo Super 35 milímetros de Sony. También vamos a tener disponibles Focus Picking y Zebras. Hablando del 4K como estas cámaras tienen sensores con resoluciones diferentes en la Nikon Z6 que tiene 24 megapíxeles vamos a poder grabar en 4K en el modo Full Frame leyendo todos los píxeles del sensor mientras que la Nikon Z7 esto solamente lo vamos a poder conseguir en el modo APS-C. Que por cierto una característica que tienen la Nikon Z7 frente a la Z6 es que es capaz de hacer timelapses en 8K. En ambas cámaras se ha incluido un perfil de amplio ramo dinámico en el O y van a poder grabar en tasas 422 de 10 bits eso sí si le damos salida HDMI. Habrá que ver cómo es el rendimiento directamente grabando el vídeo en la cámara. Esas serían las principales características y especificaciones de estas cámaras. Tenemos diferencias y tenemos similitudes pero en cuanto al apartado externo, el apartado físico y las conexiones las cámaras son exactamente iguales. Como suele ser habitual en las cámaras sin espejo tenemos una pantalla y un visor electrónico. El visor tiene 3,69 millones de puntos con una magnificación de 0,8 que ha recalcado Nikon que facilita bastante la visión por este visor electrónico. La pantalla estáctil es de 3,2 pulgadas y tenemos 2 millones de píxeles. Es reclinable y no abatible lo que recuerda bastante a las cámaras Sony. También tenemos la clásica pantallita a la que estamos acostumbrados en las cámaras reflex de Nikon que nos va a informar sobre los parámetros que estamos utilizando en la cámara y otra información como el nivel de la batería. Respecto a los botones y los diales la verdad que poca novedad. El sistema de controles y su disposición en las cámaras reflex de Nikon es muy bueno y lo han sabido implementar correctamente en estas cámaras sin espejo. Un aspecto que quizás es bastante más controvertido es el almacenamiento. Estas cámaras solo tienen una ranura para tarjetas QXD. El hecho de contar con dos ranuras para tarjetas da mucha tranquilidad porque si tienes algún problema con tu tarjeta pues tienes los archivos por duplicado en la otra. Y aunque estas cámaras trabajen con tarjetas QXD de alta eficiencia la verdad que se hubiera agradecido bastante poder contar con al menos otro slot para tarjetas SD. Las baterías que incluyen estas nuevas cámaras Nikon son las Enel 15B y habrá que ver qué rendimiento tiene la autonomía de estas baterías ya que las cámaras sin espejo consumen bastante más batería que las cámaras reflex. En las dos cámaras tenemos por supuesto conexiones wifi y bluetooth. Utilizan la entrada USB tipo C y también tenemos entrada para auriculares y micrófono. Respecto a las dimensiones y el peso son exactamente las mismas en las dos cámaras. 620 gramos de peso, 134 milímetros de ancho, 100 milímetros de alto y 67,5 de grosor. Y por supuesto como suele ser habitual en Nikon tenemos los cuerpos sellados. Hasta ahí las especificaciones y características de estas cámaras. La verdad que sobre el papel pintan muy bien pero sobre todo al tratarse de nuevas cámaras con nuevas monturas habrá que ver cómo se portan en la realidad. Habrá que ver cuál es el rendimiento en la práctica. Los precios oficiales de estas cámaras son de 3.400 dólares para la Nikon Z7 y de 2.000 dólares para la Nikon Z6 en Estados Unidos. La Nikon Z7 saldrá el 27 de septiembre y tendremos que esperar hasta finales de octubre para el lanzamiento de la Nikon Z6. Sin duda por el precio y las características que tiene la Nikon Z6 va a ser una clara competidora de la super vendida Sony Alpha 7. Y bueno ahora vamos a hablar de un aspecto que es igual o más importante que las cámaras, las ópticas. Como decíamos antes estas cámaras incluyen una nueva montura, la montura tipo Z. Nikon va a lanzar ópticas a la vez que estos cuerpos pero también ha anunciado los lanzamientos que hará en los próximos dos años. Los objetivos que se van a lanzar antes de que termine 2018 va a ser un 24-70 de apertura constante 4 por 1.000 dólares. Este objetivo también se va a poder comprar con los cuerpos con un pequeño descuento. Un 35 1.8 por 850 dólares. Este objetivo y el 24-70 se lanzarán el 27 de septiembre junto con la Nikon Z7. Y por último Nikon lanzaría en octubre un 50 milímetros 1.8 por 600 dólares. Para el año 2019 y 2020 Nikon ha anunciado que va a lanzar un total de 12 ópticas que van desde los 14 milímetros hasta los 200. Teniendo objetivos de focales fijas y de focales variables. Seguro que más adelante vemos objetivos de distancia focal de 400 milímetros pero sin duda el que más ha llamado la atención ha sido el 58 milímetros de apertura 0.95. Ya comentábamos antes que esta nueva montura iba a permitir usar objetivos con aperturas más grandes. Y este 58 milímetros 0.95 Noct va a ser el objetivo más luminoso fabricado hasta la fecha por Nikon. Sin duda va a ser el objetivo que resalte las bondades y prestaciones de esta nueva montura de Nikon tipo Z. Y sin duda si hablamos de ópticas no podemos dejar de lado las ópticas que ya tiene Nikon para su montura F. La montura F de Nikon fue lanzada en 1959 y sin duda tenemos un catálogo de objetivos inmenso. Nikon ha anunciado un adaptador de montura tipo F a montura tipo Z que se puede adquirir de forma conjunta con estas nuevas cámaras Z6 y Z7 y va a tener un precio de 250 dólares. Para mí es muy importante que este adaptador ofrezca muy buena compatibilidad con los objetivos de Nikon tipo F y esta nueva montura sobre todo de aquí a 5 años porque no vamos a tener mucha variedad de objetivos para la nueva montura. Sin duda esta compatibilidad va a ser un factor muy importante que haga que fotógrafos y usuarios de Nikon den el salto de sus cámaras reflex a estas nuevas cámaras sin espejo. Daros cuenta que una cámara tiene una vida útil limitada 3-4 años dependiendo del uso que le des pero las ópticas si están bien construidas como es el caso de la mayoría de las ópticas Nikon pues te pueden durar muchísimo tiempo. Con toda tranquilidad te pueden durar más de 10 años. Cambiar de montura es muy costoso, nueva cámara, nuevas ópticas así que súper importante recalcar esta compatibilidad. Como conclusiones creo que en general Nikon lo ha hecho bastante bien. Ha lanzado una nueva línea de cámaras sin espejo con una nueva montura pero también con nuevas prestaciones muy interesantes. Sin duda una muy interesante sería la posibilidad de utilizar ópticas con mayor apertura que la montura tipo F para cámaras con espejo. El lanzamiento de una nueva montura no es fácil y cuesta que se afiancen en el mercado. Y como hemos dicho antes el éxito de esta nueva montura en el corto y medio plazo está en la compatibilidad con los objetivos tipo F de Nikon. La competencia en cámaras sin espejo es bastante dura y Sony tiene una posición muy ventajosa. Ha crecido mucho en los últimos dos años y ya tiene un catálogo de ópticas bastante interesante. No solo las fabricadas por Sony pero también tenemos fabricantes muy importantes como Tamron, Sigma y Zeiss que fabrican ópticas para la montura tipo E de Sony. Así que déjame en los comentarios que te han parecido los nuevos lanzamientos de Nikon y si eres usuario de Nikon si vas a cambiar a estas nuevas cámaras sin espejo Z6 y Z7 o si esperarías algún año más. Como os digo siempre no olvides suscribirte. Yo soy Tecnomad y nos vemos en el próximo vídeo.